Hola, saludos, bienvenidos, sean todos ustedes una vez más a este canal. Ángel y Antonio, su Immigration Consulting está con todos ustedes. Como ya saben, tenemos una serie bastante importante de videos en la que estamos hablando acerca del procedimiento de Visa VAWA. Anteriormente, en el primer video de esta serie, hablamos acerca de las nociones generales de Visa VAWA, despejamos algunas dudas al respecto. Y en esta ocasión, vamos a hablar acerca del procedimiento de Visa VAWA por medio del matrimonio con un ciudadano de los Estados Unidos o con un residente permanente legal. De manera muy importante aquí, que claro, está siempre, cada vez que usted va a hacer un procedimiento de esta naturaleza, es muy importante que usted busque la correcta asesoría de un abogado porque es la persona correcta que va a poderlo ayudar y de hecho, no cualquier abogado, sino uno que sepa llevar este tipo de procedimientos de Visa VAWA. Porque hay situaciones en las que se dan ciertas complejidades. Entonces, si no es una persona experimentada en el área, pues usted podría tener unos que cuantos inconvenientes. Así que vamos a iniciar. Lo primero que voy a destacar aquí es lo siguiente. Si usted es un cónyuge o ex cónyuge de un ciudadano de los Estados Unidos o un residente permanente legal y usted ha sufrido con esa persona una crueldad extrema, vamos entonces a conocer qué es lo que se conoce como crueldad extrema. ¿Qué es lo que toma la ley de inmigración como crueldad extrema? No sé cómo crueldad extrema o puede darse crueldad extrema, por ejemplo, aislamiento social que ese cónyuge a usted no le permita juntarse con absolutamente nadie, ni con sus amigos, ni con sus familiares y demás. Entonces, eso es aislamiento social. También está el abuso físico, es decir, que le infrija golpes, que la maltrate físicamente. También se encuentra ese abuso psicológico a nivel mental, que esa persona te diga palabras hirientes que te dañen tus emociones y tus pensamientos. Eso también forma parte de lo que es la crueldad extrema. De igual manera, se encuentra el acoso sexual. Se puede considerar como una crueldad extrema de igual forma. Las amenazas, los acosos físicos o los acosos laborales. También, de hecho, las amenazas que tienen que ver con el aspecto migratorio. Es decir, que ese cónyuge todo el tiempo constantemente te esté diciendo si tú eres una persona que viniste de manera irregular a los Estados Unidos, te voy a llamar a la policía, te voy a deportar. O sea, tú no vas a hacer documentos aquí en los Estados Unidos porque yo me voy a encargar de eso. Tú eres un indocumentado. Eso también forma parte de la crueldad extrema. La difamación a esa persona, la degradación. Es decir, que si salen juntos delante de las personas, ese cónyuge maltratador esté humillando a la víctima delante de la gente, haciéndola sentir menos, haciéndola sentir mal. Eso también se puede considerar como crueldad extrema. También se encuentra lo que es el abuso laboral. Es decir, que la víctima solamente dependa económicamente del agresor o que el mismo le sabotea incluso hasta conseguir un trabajo. Sí, 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 sí. Esto es importante que ustedes lo escuchen y les presten bastante atención a esto. Entonces, ya habiendo dicho eso, que ya ustedes conocen cuáles son esas diferentes situaciones situaciones que se pueden considerar como crueldad extrema. Ahora es muy importante que usted preste atención a lo siguiente. Hay muchas mujeres, y esto se da más en las mujeres, que sienten ese miedo porque es muy difícil cuando una persona está pasando por una violencia porque la gente entiende que la violencia es solamente física y no. Hay violencia psicológica, que es una violencia laboral, como ya hablamos, violencia económica. Ya lo citamos anteriormente. Por eso quise entrarme primeramente en ese tema para que ustedes vieran la gran gama que existe. Y hay muchísimas más para que sepan. De hecho, hay una que nos cité. También está el abuso sexual, que se considera como una crueldad extrema. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Que la mujer siempre tiene miedo de incluso hablar de este tipo de violencia que está pasando con el cónyuge y cree que no hay una salida, cree que no hay oportunidad. Más y la misma entró de manera irregular a los Estados Unidos. Y mira, yo estoy aquí para decirte que existe una oportunidad para ti. Solamente tienes que acercarte a las personas correctas, es decir, un abogado que pueda ayudarte a realizar este proceso para que él mismo sea tramitado de manera exitosa. También puede ser un consultorio, un immigration consultorio, no importa. Pero es muy importante que la persona esté experimentada. Yo recomiendo que hagas el procedimiento con alguien que conozca del tema y de la materia. Y básicamente, cuando se está pasando por este tipo de procedimiento, cuesta, cuesta reconocerlo. Pero tú tienes que saber que para esto existen las vías legales, como es el procedimiento de Visabagua. Y si tú me estás escuchando en este momento, tienes un familiar que está pasando por esta situación, no pierdas la oportunidad de hacer un proceso que te permita aquí esa protección dentro de los Estados Unidos. Voy a establecer aquí que la petición que usted tiene que presentar ante el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos es la petición I-360, que es para viudo, arme asiático e inmigrantes especiales. He dicho en reiteradas ocasiones, en el video primero, en el video anterior, dije que para hacer la petición de Visabagua es totalmente gratuito el FIT, pero para aquellos que no califican, tienen que pagar la suma de 435 dólares. Voy a destacar aquí que si el autopeticionario de Visabagua o el ex cónyuge de un residente permanente legal o ciudadano de los Estados Unidos va a realizar el procedimiento, puede también presentar el proceso de ajuste de estatus de manera conjunta y eso se llama One Step, es decir, en un solo paso usted presenta su petición I-360 y también presenta la petición I-485, que es el procedimiento de ajuste de estatus. Entonces, si lo hace de manera conjunta, usted va a estar obteniendo lo que es un permiso de trabajo para trabajar de manera legal aquí dentro de los Estados Unidos y también un número de seguro social, lo cual es muy importante porque cuando llegue la temporada de usted reportarle al IRS, que es el Department of Treasure de los Estados Unidos, entonces va a tener su número de seguro social que le va a permitir hacerlo. Cabe destacar aquí también que esto tienen que hablarlo con un abogado, lo del trámite conjunto. Les voy a decir por qué. Porque hay personas que han entrado de manera irregular por la frontera y los mismos desean hacer una petición de visa VAWA. Entonces deben de verificar si no están sujetos a las barras de inadmisibilidad que establece una lista bastante amplia que establece la Ley de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos para ver si hay que someter un perdón migratorio. Porque si hay que someter un perdón migratorio, entonces hay situaciones en las que no puede hacerse el one step. Es decir, proceso de la visa VAWA con el procedimiento de ajuste de estatus. Es importante que lo tomen muy en cuenta para que luego no estén incurriendo en gastos del proceso sin necesidad. Por eso es que una correcta asesoría en este tipo de procedimiento le va a usted evitar hacer gastos dobles y triples en el proceso. En el caso de aquellas personas que realizan el procedimiento de visa VAWA con un residente permanente legal de los Estados Unidos, es decir, si su cónyuge fue o es un residente permanente legal de los Estados Unidos, tienen que tomar muy en cuenta de que si van a hacer el procedimiento del trámite conjunto, es decir, de one step, tienen que verificar el boletín de visas para ver si existe una visa al momento de hacer la petición disponible para usted, ya que para los familiares inmediatos siempre hay una visa disponible en principio de forma inmediata, valga la redundancia. Cuando es con un residente no es de esa manera. Una pregunta que quiero plantear y despejar aquí es la siguiente y es donde un montón de personas se encuentran perdidos con este procedimiento de visa VAWA, es donde yo siento que está el miedo de manera muy latente, muy latente y es que la gente dice, no, pero es que si yo vivo en la misma casa con el abusador, esto va a ser imposible que yo haga este procedimiento de visa VAWA. Escúchame, no es imposible y puedes hacerlo. Escúchame con mucha atención aquí, por favor. Por ley, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos tiene prohibido, prohibido divulgar una información cuando usted somete un procedimiento de visa VAWA con el agresor. Está prohibido, no lo puede hacer. Y en caso de que un día exista esa violación, usted puede igual hasta incluso entablar una demanda en contra de esa entidad gubernamental porque ellos tienen prohibido divulgar incluso hasta con el agresor. Escúchenlo bien, ellos no pueden estar divulgando y decirme, ah, sí, que si el agresor llama, ah, sí, esa persona sometió un proceso en contra de usted. No, no lo puede hacer. Así que aquellos que sienten miedo de que creen que estando viviendo en la casa con el abusador no pueden someter una petición de VAWA porque se va a enterar, no, no se va a enterar. De la única manera que se entere, si usted se lo dice, porque el Departamento de Inmigración no tiene la autorización para estar divulgando ese tipo de informaciones. También destaco aquí que una vez que usted inicia un proceso de visa VAWA en contra de esa persona que está siendo el maltratador suyo, pues el sentido de la lógica común le va a decir a usted que se va a incoar un proceso penal en contra de esa persona. Pero ya de eso lo vamos a hablar en otros videos. También una duda que despejo aquí es la siguiente. Para someter un procedimiento de visa VAWA, yo de manera obligatoria tengo que tener un acta policial. No, usted no tiene que tener un acta policial para usted someter un procedimiento de visa VAWA. Con su mero testimonio basta. Ojo, yo establezco que claro que para usted tener más viabilidad de que pueda aprobarse esa visa VAWA y sin más, si usted hace el trámite conjunto, es muy bueno que usted se apoye de una gama bastante amplia de evidencias porque a medida de que usted presenta el Departamento de Inmigración un caso de manera bien estructurado, con evidencias bien contundentes, más oportunidad usted tiene para ganar su procedimiento de visa VAWA. Esto es de manera muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, ya que de hecho todos los procedimientos no son iguales. Todos los procesos en el Departamento de Inmigración, por mucho que se parezcan a un proceso migratorio que usted tenga, por mucho que se parezca, siempre va a haber un rasgo distintivo que lo va a diferenciar de otros. Entonces, por eso yo siempre le digo a las personas, porque mucha gente se confunde y creen y dicen, no, pero es que yo no tengo un acta policial, entonces no puedo presentar VAWA. No, no pierde esa oportunidad, no necesariamente, usted no tiene que tener. De hecho, donde me han llegado muchas personas a consultar con ese proceso de visa VAWA y decirme, pues es que yo no tengo esto, no tengo lo otro. Y uno siempre busca la manera de buscar y instrumentar un procedimiento de que uno se acuña de otros tipos de prueba que se pueden utilizar para establecer legalmente este procedimiento. El último voy a destacar aquí de que habíamos hablado, que si usted pues está divorciado, si puede solicitar VAWA, claro que sí puede solicitar VAWA estando divorciado, pero como le dije en el video anterior, lo primero debe de probar que ese matrimonio fue celebrado bajo la buena fe. Debe también probar de que usted ha sido una persona que ha tenido un buen carácter moral y también debe de tener tres años de presencia dentro de este país para poder aplicar para el procedimiento de visa VAWA. Si está divorciado, recuerden que deben de hacerlo dentro del plazo de los dos años, después de que se haya, dentro del plazo de los dos años que se haya producido el divorcio. Debe sacar algo muy interesante. Se han dado casos, no muchos, pero se han dado procedimientos en los que usted pensó, que estaba casado con ese ciudadano o con ese residente permanente legal en los Estados Unidos. Pero esa persona cometió vigamia y no se divorció anteriormente y se casó con usted. ¿Usted puede aplicar para VAWA? Sí, puede aplicar para VAWA, pero ahí, ojo, tienen que buscar una persona, vuelvo y le reitero, que les diga de manera muy clara, lo asesore cómo se va a estructurar este tipo de procedimiento porque tiende a llevar complejidad. Así que esta era toda la información que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy. No se olviden de compartir este video, suscribirse a nuestro canal, darle like al video, dejar su comentario si tiene alguna duda y también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Immigration Services AC. Así estamos en Instagram, así estamos en TikTok, así estamos en Facebook. Así que va a ser hasta una próxima entrega. ¡Gracias!